Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a nuestro video canal de PECSA, la Escuela de CarAudio. Pues hoy vamos a platicar o vamos a hablar sobre el tema de cómo escoger una alarma. Qué buscamos en una alarma, qué o cómo usuarios deben ustedes buscar en un sistema de seguridad para proteger algo súper importante que es su vehículo. Actualmente el auto se ha vuelto primordial en nuestra vida cotidiana para ir al trabajo, para reparto, incluso ya en algunos es una fuente de ingreso. Entonces es bien importante que nuestro auto esté bien protegido. Hace muchos años yo escuchaba a una persona muy importante de una de estas marcas hablar que al menos nosotros como instaladores, nosotros como asesores de seguridad, no como vendedores, tenemos que proporcionarle a nuestro cliente las herramientas para que él pueda perfectamente escoger entre un sistema de seguridad. Nunca te vayas por el precio. Nunca te vayas por el precio. Nunca. Y decía esta persona que al menos gástate el 1% de lo que vale tu auto. Importante. Ok. Vamos a platicar de estas tres marcas de alarmas. Esta alarma es una genialidad. Es una empresa que se llama Compostart. Esta empresa es la número uno en ventas en Canadá. En Canadá. Es una alarma de excelentísima calidad. Muy, muy, muy buena. Tiene diversos modelos la marca. Esta alarma es de las más sencillas en su segmento. Pero es una alarma de muy, 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 muy buena calidad. Esta alarma es la número, les decía, es la número uno en ventas en Canadá y es la número dos en Estados Unidos. Tienen sistemas desde muy sencillos hasta ya sistemas que puedes controlar por tu teléfono, por tu smartphone. Y pasamos a otra. Esta marca es Prestige. Es una marca de excelentísima calidad. La hace una empresa que se llama Audiobox, que fabrica diversos productos para la industria del cara audio, entre ellos Jensen. Y en este su segmento de seguridad participa con Prestige. Es una alarma que también cumple perfectamente con los establecidos, con sus ISOs. Tiene el certificado de la MCP, que los instaladores deben de saber qué es, pero es un excelente producto. Y son alarmas que te van a durar mucho, 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 mucho tiempo. Internamente su electrónica es muy estable. Entonces es un producto de muy buena calidad. Y finalmente voy a platicar un poquito de Viper, que ya muchos la conocen. Esta alarma tiene muchos años en México. Es también la líder en Estados Unidos. Y participa en este segmento con Viper 3105. Estos tres productos, te puedo decir que tú compras una alarma para toda la vida. Si quieres invertir algo en seguridad, compra alarmas de este segmento. Y vas a comprar excelentísimos productos. Ahora, ya que escogiste entre una alarma de este tipo, que te digo que vas a comprar una alarma mínimo, para mínimo, 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 10 años, mínimo. Quiero hablar de una cosa bien importante. Tú puedes tener la alarma mejor en el segmento, dentro de su segmento. Pero, si está mal instalada, no va a cubrir tu vehículo, no va a proteger tu vehículo como debiera serlo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la seguridad, la seguridad de un producto, la seguridad de tu auto, no empieza, no empieza por el producto. Empieza por la instalación. Tú puedes tener la alarma, te decía más cara, pero si está mal instalada, si el módulo está, si no está oculto, está muy fácilmente accesible, tu auto producto de excelente calidad, no sirve para nada, para nada, para nada. Tú puedes tener una alarma económica, vámonos a las alarmas, llamémosle chinas o económicas. Tú puedes tener una alarma china, pero si está bien instalada, camuflajeadas los cables, abres el cofre, la sirena se ve, pero el cable no es un cable rojo, amarillo, verde, que tú lo ves y lo puedes arrancar muy fácilmente, sino que el instalador se preocupó por ponerle cinta de aislar, algunos ponemos manguera corrugada, el módulo, destapas el vehículo y no tienes fácilmente acceso al módulo, o no ves la instalación, ese instalador hizo muy bien su trabajo, manita arriba por él. Pero es súper importante la instalación. Entonces, no te dejes ir siempre por el precio, siempre platica con el instalador, o él te debe explicar un poquito sobre cómo va a ser su trabajo. No te va a mostrar muchas veces dónde va a poner el módulo porque es confidencial. Pero no tiene que estar de fácilmente accesible al módulo. Eso es bien importante. Entonces, estas son nuestras recomendaciones para este videoblog de la Escuela de PECSA de CarAudio. Y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.